En el 2017 cifras de la UNICEF revelaron que a nivel mundial 300 millones de niños en edad de 2 a 4 años son víctimas de algún tipo de violencia y que al menos 250 millones son castigados físicamente. Las cifras en sí son escalofriantes. ¿Cuántas familias tienen normalizado el maltrato como una forma de crianza? Y si ya de por sí estos datos son difíciles de digerir, nos adentraremos en uno de los casos que llevó esta violencia a un extremo inimaginable. Esta es la desgarradora historia de Adrian Jones, el niño de 7 años que fue torturado por 9 meses. Adrian nació el 15 de mayo del 2008 en Kansas. Era el quinto hijo de Diana Pierce y el segundo de tres niños engendrados por Michael Jones con Pierce. Jones era un hombre violento y Diana una madre ausente. Su media hermana mayor Kiki se hacía cargo de él y de sus hermanitos. Como un adolescente para Kiki era muy difícil tomar el rol que sus padres le habían endilgado. Cuando Adrian tenía aproximadamente dos años, Diana y Michael finalmente se separaron. No obstante, esto no detuvo a Diana en sus múltiples desapariciones de su hogar, dejando a su hija mayor a cargo de la familia. Los niños comenzaron a faltar a la escuela, por lo que Servicios Sociales le hizo una visita descubriendo que la mujer tenía a los pequeños prácticamente en el abandono. Por lo que esta perdió la custodia de Adrian y sus dos hermanas, a quienes había tenido con Michael. El hombre no estaba muy feliz de tener que hacerse cargo de sus hijos, pero al final lo aceptó. Y junto a su nueva pareja, Heather Jones, acogieron a los niños, formando una familia realmente grande. Estamos hablando de que esto ocurrió alrededor del año 2010. Para el 2011, Adrian tuvo su primera visita al hospital. Según los registros médicos, el niño tenía los ojos negros y moretones en todo el cuerpo. Heather era la culpable de dicho maltrato. Servicios Sociales de Kansas se involucró en el caso, pero Michael los tranquilizó diciendo que ya se había separado de la mujer y que esta no tenía contacto con los niños. En ese entonces, la solución solo fue enviar a la familia a terapia, pero según las autoridades, no había motivos para encender las alarmas. Para el 2012, la familia se mudó a Missouri. Michael había vuelto con Heather y los servicios sociales no volvieron a tener contacto con ellos. En este año, en diciembre, la familia materna de Adrian lo vio por última vez. Su abuela declaró que el niño parecía feliz y sano. Michael incluso le dio 100 dólares a Kiki como presente por haberse hecho cargo de sus hijos por tanto tiempo. Para noviembre del 2013, Heather obtuvo el llamado Medicaid de Kansas, que es un seguro médico para personas de bajos recursos en Estados Unidos. No se sabe con exactitud qué tipo de atención recibió el pequeño. Un mes después, intentó usar nuevamente dicho seguro, pero esta vez le fue negado, pues no pudo comprobar su residencia en Kansas. En este mismo año, el matrimonio decidió sacar a Adrian de la escuela, con el pretexto de que iba a ser educado en casa. Supuestamente, el departamento de servicios sociales de Missouri estaba enterado de los incidentes que la familia había tenido en Kansas. E incluso se entrevistaron con Adrian, quien les aseguró que su padre y su madre lo golpeaban fuertemente en la cabeza, y que en muchas ocasiones no le daban de comer. Pese a esto, jamás se separó al niño de estas personas, pues no tenían suficiente evidencia para afirmar dicho maltrato. La familia nuevamente regresó a Kansas en el 2014, donde alquilaron una propiedad, la cual no tenía vecinos cercanos. Fue ahí donde la brutalidad de la pareja contra el menor aumentó. Es preciso mencionar que Michael llamó a la abuela de Adrian para decirle que el niño se encontraba internado en un hospital psiquiátrico, pues se había convertido en un pedófilo y tenía tendencias depredadoras. Cuando su ex-suegra le preguntó por su localización, este se negó a responder y colgó abruptamente. Más adelante, un familiar de los Jones aseguró que el niño tenía esquizofrenia. Las personas que le rentaron la propiedad declararon que la familia parecía normal. En ese entonces, Heather estaba embarazada y cinco niñas formaban el hogar. A Adrian no lo pudieron ver, pues se encontraba hospitalizado. En la única ocasión que su arrendadora visitó el lugar, no pudo ver nada sospechoso. Lo único que llamó su atención fue la cantidad casi ridícula de cámaras que se encontraban en la casa. Pero al ser Michael un agente de fianzas, le pareció que solo era una medida de seguridad. Tristemente, estas cámaras serían testigos mudos del infierno en vida al que fue sometido Adrian. A finales de noviembre del 2015, para ser más precisos el Día de Gracias, Heather llamó a la policía. Su esposo le había disparado mientras ella tenía a su bebé en brazos. Cuando la policía llegó al hogar en un arrebato, Heather les dijo que buscaran en el corral de los cerdos, que ahí encontrarían los restos de Adrian. Así, las autoridades lo hicieron. Y efectivamente, los cerdos se habían dado un festín con el cadáver del pequeño. La pareja de asesinos fue detenida de inmediato. Y los horrores vividos por el niño, poco a poco vieron la luz gracias a las cámaras de seguridad y a las fotografías que los depravados padres usaban para documentar las torturas que infligían en él. Adrian apenas comía y bebía. Era prácticamente un saco de piel y huesos. Lo encerraban durante horas en una jaula improvisada en el baño. Por las noches, lo dejaban parado en medio de una piscina con agua sucia y helada que le llegaba hasta el cuello. Lo mantenían atado con cosas pesadas a una tabla de inversión para que mantuviera una postura erguida. Comía del piso. Lo ataban de pies y manos. En una de las grabaciones más estremecedoras, se puede ver al lánguido niño intentar alcanzar una botella para beber agua sin éxito, pues sus manos y pies se encontraban encadenados. Sus tobillos se deformaron. Su aspecto era el de un muerto en vida. Hasta que su débil cuerpecito dejó de resistir. Y finalmente, el 28 de septiembre del 2015, murió. Pero ni siquiera en la muerte, los perversos criminales lo pudieron tratar con dignidad. Y en vez de darle por lo menos un sepulcro, Michael compró algunos cerdos. Y cuando ya no resistieron el olor que desprendía el cadáver, en un intento por borrar sus actos, lo arrojaron a aquellos animales para que lo devoraran. Al principio, Heather quiso pasar por una víctima. Decía que todo lo había hecho su esposo. Y que ella estaba destrozada por no haber podido hacer más por Adrian. Pero que si no había hablado, era porque Michael la amenazaba con asesinarla a ella y a sus hijas si ésta le dejaba. Sin embargo, las pruebas eran contundentes. Además de las fotografías y videos que ella misma tomó, su página de Facebook estaba llena de mensajes de odio contra el menor. A quien despectivamente llamaba el niño, nunca por su nombre. Poco antes de ser capturada, la mujer llamó a su padre para decirle que habían asesinado a Adrian. Y que eso lo verían todos los noticieros. Su padre, al notar el tono tan tranquilo en que su hija le hablaba, no la tomó en serio. La pareja, para evitar un juicio en el que se darían a conocer por completo los atroces detalles, se declararon culpables. Por lo que en el 2017, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de salir bajo palabra transcurridos 25 años de su condena. Este crimen fue tan impactante porque demostró lo falibles que son los servicios sociales en Estados Unidos. Cuántas y cuántas oportunidades de salvarle la vida a este pequeño fueron pasadas por alto. Su familia le falló. La sociedad le falló. El gobierno le falló. Y las consecuencias solo las sufrió Adrian. Se supo que inclusive un tío de Michael vivió un tiempo en la casa de los horrores y no fue capaz de decir nada. Y aunque parezca tan culpable como los perpetradores del crimen, increíblemente ningún cargo fue levantado en su contra. Múltiples llamadas reportando el estado de abandono del hogar y de los niños fueron hechas por vecinos que llegaban a transitar cerca del lugar. Pero cínicamente fueron ignoradas. Y como si de un chiste de mal gusto se tratara, las autoridades solo pudieron escudarse diciendo que la pareja cambiaba de residencia en múltiples ocasiones. Cruzando fronteras estatales. Por lo que era difícil darle seguimiento. Adrian Jones. Un crimen que se pudo evitar.